Yo, 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 aquí el negrote se castra de un palote, ya tú sabes cómo no me gusta, no importa que estén cantando atrás, porque aquí me llevan a ver por la complicidad, ya tú sabes papá, no me importa lo que diga el pato, ya tú sabes cómo es el catrack, so what will work, yeah. Pongue el flow que me gasto aquí para Crystal Nation, niga, pongue el flow que me gasto aquí para Crystal Nation, niga, pongue el flow que me gasto aquí para Crystal Nation, what, presta papá, agarre escuelar, a suave te hice una rola, con todo el hook papá, yeah, we're rolling, open here motherfuckers dancing and go.